Esta añoranza de un beso al amanecer El recuerdo de un abrazo al atardecer Entregar mi cuerpo al poder de tus manos Con la esperanza de ser amado Es mi alma inquieta pidiendo ternura Son mis labios hambrientos buscando tu figura Tus caricias que navegan con sumo cuidado Con la esperanza de ser amado Cierro mis ojos, caigo en tus sueños Pido un deseo, escucho tu voz Nuevo montañas para estar a tu lado Darle vida a la esperanza de ser amado Es perderme en tus ojos y encontrar un lugar Es tenerte a mi lado cada mañana al despertar Ver caer la lluvia arropada en tus brazos Con la esperanza de ser amado Es bailar contigo aunque no haya canción Recibir un regalo sin tener ocasión Es abrir lo que siempre he tenido cerrado Con la esperanza de ser amado Cierro mis ojos, caigo en tus sueños Caigo en tus sueños Pido un deseo Pido un deseo, escucho tu voz Muevo montañas para estar a tu lado Darle vida a la esperanza de ser amado Es llorar en tus hombros y no sobre mi almohada Revelar un miedo y no sentirme aislada Disfrutar cada momento Disfrutar cada momento como un día feriado Con la esperanza de ser amado Cierro mis ojos, caigo en tus sueños Pido un deseo, escucho tu voz Muevo montañas para estar a tu lado Darle vida a la esperanza de ser amado Darle vida a la esperanza de ser amado Muevo montañas para estar a tu lado Muevo montañas para estar a tu lado Muevo montañas para estar a tu lado Cierro mis ojos, caigo en tus sueños